En la historia del fútbol han existido porteros que han destacado por sus habilidades en este deporte, siendo los americanos y europeos los que más han triunfado globalmente. Veamos cuál ha sido el mejor portero de la historia de cada país. Iker Casillas ha sido el mejor portero de la historia de España. De Colombia, René Higuita ha sido el más destacado. Gianluigi Buffon es el mejor de la historia de Italia. De Alemania, Oliver Kahn ha sido el más destacado. Peter Smeichel es el más brillante que ha tenido Dinamarca. José Luis Félix Chilabert es el mejor portero de la historia de Paraguay. Amadeo Carrizo está considerado el mejor que ha tenido Argentina. De Holanda, Van der Sar fue el más brillante. Fabián Barthes es el top histórico de Francia. Lev Yashin es el más destacado de Rusia y considerado el mejor de la historia. Gordon Banks está considerado el mejor de Inglaterra. De México, su portero más aclamado ha sido Jorge Campos. Adriano del Participio de San Juan de San Juan de garotes. Del Marino de barato. Patricia Lahnnguez es el más que real. Luis Redganza. De десятain nos vemos en los próximos prese dran. Gracias por ver el video.